La Cárdena del Número Volvemos a la carne del domingo Aquí está el partido entre Alianza Lima y Manucci Buen centro de La Hiena Gómez No pude darle dirección a ese remate con la cabeza Jan Desa Partido interesante aquí Intentaba Jean-Pierre Fuentes Anotar un golazo, ¿no? Pero le faltaba dirección también a ese remate final Aquí, ¿qué pasó? ¿Hay foul? ¿No hay foul? Termina golpeando Noronha Uno de los hombres más peligrosos del equipo de Manucci A Steven de Rovaleneira Que hoy fue titular en reemplazo de Leao Butrón Centro de Jan Desa ¿Sigue a meter? No, aparece Heredia Muy bien Para ahogar el grito de gol del conjunto blanquiazul Que volvió a saltar al campo con la línea de 5 atrás Después la va a cambiar Bengocheva para la segunda etapa Algo no le habrá gustado de lo que vio Para que haya cambiado Fuerte falta de Beltrán aquí Muy fuerte Se retuerce de dolor el jugador de Manucci Era la tarjeta amarilla para el Che Para el defensa de Alianza Lima Aquí opciones que no estaban O no tenían mucho que No llevaban mucho peligro ¿No? Al arco de Steven Rivadeneira Aquí el remate de Gómez Casi, casi Va a ser un golazo de la Hiena Gómez Que arrancó jugando más adelantado Y por derecha Aquí Asco espisa A un rival tratando de llevarse la pelota Tratando de girar El árbitro va a cobrar falta Aquí un codazo también En contra de Alexi Gómez Dejó jugar el árbitro Aquí Error en la salida de Manucci Se la lleva Balboa Que no había aparecido en todo el partido El pase y el control Es malo de Alexi Gómez Perdió Alianza Una inmejorable posibilidad de anotar El primer tanto del partido En la contra Con esta acción Y sigue Alianza Más allá de la aglomeración De hombres que propone En defensa Sigue permitiendo que la pelota Llegue con mucha facilidad A su propia área Observe Mucho, muy fácil Nadie tenía referenciado a Fuentes Que no le podía dar dirección A ese cabezazo Y esto ya es el segundo tiempo La primera Desde el córner Y la pelota pegando en Fuentes Si no me equivoco A ver Si Pega en Fuentes Y es gol en propia puerta Era el 1 a 0 para Manucci Cabezazo Rodilla Y gol Autogol Perdió Alianza Lima Después Aguiar Que ya había entrado Va a tener esta opción La pelota pasa muy Pero muy cerca Estas fueron las opciones Más claras para Alianza Con centros Como siempre Como lo ha hecho A lo largo de Los últimos años Con Pablo Benguechea Como entrenador Ya estaba Federico Rodríguez En la cancha Va a ser importante El uruguayo Porque va a terminar Marcando el gol Del empate ¿Ven? Alianza Las mejores acciones Eran a través de los centros Tratando de buscar A uno de los delanteros Que tenía Y aquí Noronha Guastavino No Dios santo Era el 2 a 0 Iba a liquidar Las cosas Manucci No pudo Guastavino Entonces Y esto le va a terminar Dando vida Al equipo blanqueazul Que a través de ESA Generaba un poco De desequilibrio Por la derecha Apeló a la contra Manucci Se tiró unos metros Más atrás Y de contra Iba a tratar De buscar El segundo tanto Aquí hay foul De Alexi Gómez Se ganaba la tarjeta amarilla Y en esta acción En la que combinan Aguiar y Federico Rodríguez El remate Que ligeramente Se desvía En un defensor Y era el 1 a 1 Para Alianza A los 90 minutos El equipo de Engochea Salvaba el resultado Termina siendo empate Entonces 1 a 1 Primer punto Que suma el equipo Blanqueazul En este torneo Apertura Recordemos que En la primera fecha Perdido de local Frente Alianza Universidad Empato Alianza 1 a 1